¡Feliz Navidad a todas nuestras familias y amistades! ¡Qué privilegios tenemos todos! Que el Dios del Universo quiso hacerse un ser humano para estar con nosotros y restaurarnos la vida eterna que habíamos perdido. Ahora Él es la luz del mundo. Nuestro Salvador nació. Tenemos de sobra motivos para celebrar con gran alegría las Navidades. Nuestro Salvador Nuestro Salvador